Guaguancó 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 Oye, pero que rico mi guaguancó Cuando lo oigo sonar, loco me vuelvo yo Guaguancó Guaguancó Eh, sabroso Guaguancó Tropas Ay, nada más rico Las tropas De Troncorango Y del mundo Preparado Preparado todo el mundo vamos a bailar Llegó el momento de vacilar Baila, si va a bailar Tempranito en la mañana Y cuando me voy a acostar Un rico guaguancó Tengo que escuchar Baila, si va a bailar Tronca Cerro Guerro Sabor y fi-dura Tropa nueva Tachito de la escuela Chivo Troporanga Como suena mi trombo Ay, nada, rico Troporanga el guacol El guacol Como suena mi trombo El guacol Troporanga el guacol